y hemos conseguido despedirnos de una manera mejor. ¿Por qué estás triste? Mi hijo está muerto. A mí no está muerto, pero has podido verle. Por cinco minutos ya en mi puta vida lo voy a volver a ver. Bueno, quién sabe. Si la has visto una vez, a lo mejor puedo hablar con mi papá para que se enrolle y le veas una segunda vez. Por favor, lo que quieras. Me desnudo si gustas. A ver, esto es un proceso muy difícil y estamos alternando muchas cosas. O sea, no es tan fácil como parece, ¿vale? Traer los huevos. Así que para hacerlo tendríamos que hacer un esfuerzo muy, 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 muy grande desde ahí arriba. Pero bueno, esto es lo que podemos hacer de momento. Por favor, cuídalo. Cuídalo, es un buen chico o chica, no sé. Yo siempre me confundo, nunca digo lo correcto, mi papá. Tiling, créeme que está feliz. Está todo el día en el Mamitas Club ahí arriba y está gustísimo. Eso, mijo, es un chingón. ¿Quién sigue, padre? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Pues a vivir la vida, muchacho. A vivir la vida, si es que así es la vida.